Amigos, el chisme está así. Resulta que llevo meses con cierta compañía de internet, la cual pues no voy a decir su nombre, pero llevan ofreciéndome como el paquete de datos más súper bajito que hay, cosa que no me sirve para absolutamente nada. El caso es que nunca mi cabecita fue para, a ver Tavo, ve con otra compañía a ver qué onda, porque me decían que por la zona donde yo vivía, pues que no, por donde vivo, perdón, pues no llega para más. Total que ayer fui y qué creen, sí llega y qué creen, que hoy me lo van a cambiar, así que internet súper rápido para poder subiendo, para poder subiendo, para poder seguir subiendo contenido algo bien. Primera opción, siempre abran su panorama. Ahorita en unos minutos se va a estrenar un video que hicimos con todo el corazón, con todo el alma, así que váyanse para allá para que estén bien pendientes a este estreno, a este video. Y pues en un ratito más nos vemos, ya que lo hayan visto, ya que lo hayan compartido, ya que lo hayan procesado y ya saben, aquí vamos a estar. Aquí estamos, mire, todo el team, todo el team, ya saben. Todo el team, todo el team. Llorando nostálgicamente. Así que váyanse para allá, deslicen en este momento. Me encanta su capa de Superman, ve. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!